Bien, buenas tardes, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria que se ha realizado a primera hora de la mañana, que es cierto que teníamos previsto hacer en estos días, pero que quizá después de la rueda de prensa ofrecida ayer por el señor alcalde José María Villalobos, en la que esos dos, como viene siendo habitual también en él, una sarta de mentiras y de medias verdades que desde luego son absolutamente intolerables, de ahí la figura porque esta mañana pudiéramos hablar de todas esas cosas que ayer dijo el alcalde, pero de manera pormenorizada y realmente poniendo los puntos sobre la tierra. Ayer el señor Villalobos se despachaba a gusto, como a él le gusta, me refiero al hecho de que lo hacía solo, insisto, como a él le gusta comparecer siempre, lo denunciamos durante mucho tiempo, cuando estaba en la oposición y no acudía a los debates que generalmente se celebraban, por ejemplo, en televisión, él iba solo porque no le gusta el debate, así no se encuentra preguntas incómodas o no se encuentra que nadie le refute lo que él da por verdades absolutas, lo hizo durante la campaña electoral y lo continuó haciendo como alcalde. Bien, el señor Villalobos ayer acusó al partido andalucista de haber dejado una trampa en el ayuntamiento de Utrera por importe de 11 millones de euros, pero además dijo que esa trampa andaba escondida, oculta en los cajones y que eran sorpresitas, según dijo el alcalde, que se iban encontrando a medida que iban escarbando, y utilizo también los términos utilizados por el señor Villalobos, a medida que iban escarbando en la economía municipal. El señor Villalobos es un mentiroso, con todas las letras, será alcalde de Utrera, que lo es, y vicepresidente del Huesna, pero además es un mentiroso. Lo ha venido demostrando a lo largo de su carrera política y ayer lo demostró con creces. Nosotros vamos a hablarles, hoy, punto por punto, de todas las acusaciones hechas en el día de ayer por parte del señor Villalobos. Comenzamos por la sentencia que ha llegado recientemente, hace muy pocos días, en la que se condena al consistorio, al ayuntamiento de Utrera, a pagar 1.768.000 euros a inmobiliaria Puerto, por un contencioso que esta empresa planteó contra el ayuntamiento de Utrera. Bien, vamos a contarles la verdad y de dónde proviene este tema. Es cierto que esto proviene de un convenio suscrito en el año 2003. Y llega hasta nuestros días de la siguiente manera. Cuando el Partido Socialista estaba ya a punto, prácticamente, de aprobar definitivamente el Plan General de Ordenación Urbana del año 2002, Plan General de Ordenación Urbana, hecho por el Partido Socialista, y que parecía que no iba a tener ningún problema para que, por ejemplo, el Partido Andalucista lo hubiese aprobado, como digo, en la recta final del desarrollo de la tramitación de SPGOU, una zona trasera del Santuario de Consolación, que en SPGOU que se iba a aprobar figuraba para parque con 20 hectáreas, en la tramitación final, el señor alcalde José Dorado y el entonces concejal de urbanismo y promotor urbanístico Antonio Osuna, cambian ese proyecto, cambian el PGOU y la zona de 20 hectáreas pasa a tener simplemente 7 hectáreas. Prácticamente un patio grande con macetitas. Ese era el parque que el PSOE quería para Utrera. Aquello fue motivo sobrado para que el Partido Andalucista votara en contra de aquel Plan General de Ordenación Urbana del año 2002 y también para que se desarrollara una campaña que llevó por título Consolación Verde en la que se recogieron firmas para que ese parque de 20 hectáreas se mantuviese y no nos quedásemos, como digo, con una especie de patio con cuatro macetas. Francisco Jiménez, que era candidato a la alcaldía en el año 2003, dijo muy alto, muy claro, siempre, que si ganaba las elecciones iba a recuperar ese parque. Pues bien, en aquel momento la última corporación, el último ayuntamiento que se constituyó en la provincia de Sevilla en el año 2003 fue el de Utrera, que lo hizo nada más y nada menos que el 4 de julio. Fue la última corporación que se constituyó en la provincia. El 4 de julio tomó posesión Francisco Jiménez como alcalde. El 2 de julio el alcalde saliente, José Dorado, que ya estaba mucho más fuera que dentro, que ya hacía un mes y pico que había perdido las elecciones, no tuvo otra cosa que hacer que a dos días de que entrase un nuevo alcalde firmar el plan parcial que Inmobiliaria Puerto tenía en los ruedos de consolación. José Dorado ya sabía que estaba fuera del ayuntamiento, ya sabía que el alcalde que iba a tomar posesión el día 4 quería recuperar ese parque y a dos días de marcharse definitivamente no tuvo otra cosa que hacer el buen señor que firmar el plan parcial de los ruedos de consolación. Ese fue el regalo envenenado que recibió Francisco Jiménez cuando llegó al ayuntamiento. Lo primero que hizo, tal y como había asegurado que haría, es parar todos los convenios urbanísticos y tratar de recuperar ese parque. Eso se consiguió hacer, no en toda su extensión, de las 20 hectáreas, se habló con las promotoras, se alcanzó una serie de acuerdos y de 7 hectáreas el parque, después de rediseñar de nuevo esa parcela y demás, llega hasta las 12 hectáreas y media que tiene en la actualidad. Insisto, si el señor José Dorado antes de irse dos días antes no firma el plan parcial de los ruedos de consolación, no estaríamos hablando de la sentencia que se está hablando en estos días y que condena el ayuntamiento de Utrega. Pero una vez que esto ocurre, que es más que habitual en las administraciones, que le llegan contenciosos y que a su vez ponen contenciosos, unas veces se ganan y otras veces se pierden, lo que realmente tendría que hacer el señor Villalobos, primero es contar toda la verdad. Y la verdad es que porque ellos especularon con los terrenos, tenemos hoy esa sentencia. Porque ellos tenían un concejal de urbanismo, que más que ser el concejal de urbanismo era promotor urbanístico, tenemos hoy esa sentencia. Y porque además un alcalde que ya estaba fuera se dedicó a firmar papeles que ya prácticamente no era de su competencia que los dejara firmado. Con Inmobiliario Apuerto se ha estado negociando a lo largo de estos años. Ha habido distintas posibilidades, finalmente se alcanzó un principio de acuerdo que no llegó a materializarse en el pleno de la corporación porque hubo un informe negativo desde la Secretaría Municipal. No quiere decir que no se hayan hecho gestiones, las gestiones se han hecho, pero bueno, como finalmente no se pudo materializar porque no se aprobó en el pleno lo que se le había ofrecido a la inmobiliaria, esta inmobiliaria, lógicamente, como le asiste el derecho, plantea un contencioso, el juez le da la razón y viene esa sentencia. Pero el Ayuntamiento no le ha quitado dinero contante y sonante en la inmobiliaria, lo que se le ha restado es edificabilidad. Esa edificabilidad es perfectamente compensable. Espero que al menos el señor alcalde no haya tirado la toalla ya, que se ponga a trabajar y a sentarse con los servicios jurídicos de este Ayuntamiento porque esa sentencia es perfectamente recurrible. Es una sentencia en primera instancia. Le queda mucho recorrido y mucho camino. Y él lo que tiene que hacer es velar por los intereses del Ayuntamiento. Y él lo que tiene que hacer es velar por los intereses del Ayuntamiento. ¡Gracias!